Jugo la pelota contra el área para Julián, tira al arco, un rebato penal para River, sí señores, a manito traviesa, a mitad de camino, penal para River, comentarista. Creo que de Junque, la mano la vi, fue Junque, ¿no?, que metió la mano, bien Montiel por la derecha, bien Julián Álvarez, y va Cachete, va Montiel para el penal. Arco del río de la plata, penal para River, acomoda la pelota, Cachete, Montiel. Montiel, cerquita de él, parado por ahora, a man, va a hacer retroceder el árbitro, Echavarría para que tome ubicación el arquero de Aldocibi, penal para River, Cachete, Montiel contra el arco. Del río de la plata, penal para River, 15 minutos, tomando carrera Montiel. El pibe de González, Catán, va Montiel para pegarle a la pelota en el penal para el equipo del Munieco. Tomando carrera Montiel, va Montiel, llegó, tiró, ¡ahhh! ¡Gol! 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 River, Cachete, Montiel, con una clase suprema, media altura, al palo izquierdo, como homenajeándolo, al tucumano Albrecht, para marcar de penal, el gol para River, se ha transformado en un especialista a los 15 minutos y medio. Montiel de penal en el arco del río de la plata, River, 1, Aldocibi de Mar del Plata, 0. Que bien que lo pateó, que bien que abrió el pie a la izquierda del arquero, que fue para ahí, que casi la rosa, Montiel Cachete, el especialista en penales, 1 a 0. Le pega a Graal, la manda a Río, un caballazo, ¡Gol de Aldocibi! El 20, Braida, ¡Gol de Aldocibi! Braida empató el partido para Aldocibi. A los 40 minutos de este primer tiempo, no se había entregado nunca al Aldocibi, fiel a su estilo, lo inquietaba seriamente a Franco Armani. Braida de cabeza, empató el partido 1 a 1. Es el karma de River, ¿no? Es el karma que tiene River. La pelota parada, siempre, tiro de esquina, un tiro libre. Braida, pero lo fusiló con la cabeza, 1 a 1. Se lleva la pelota a Carrascal, la última del primer tiempo, la tiene Carrasca. Domina Carrasca, Carrasca con la pelota, Carrasca que la pone por abajo al medio para el jugador de la cruz. La tiene de la cruz, tiene que picar Montiel, todavía no fue Montiel, la tiene de la cruz, de la cruz que la pone para Montiel. La tiene Montiel, Montiel viene contra la derecha. Suelto la pelota por abajo, al medio para el futbolista Borré, le quedó para Angileri al arco. ¡Borré! ¡Borré! ¡Gol de River Santos! ¡Rafael Borré para tocar debajo del arco! El furioso centro remate de Angileri al medio, le empujó Borré para marcar el segundo grito de River. El goleador en los tiempos de Gallardo, Santos Rafael Borré. El caribeño de Barranquilla para marcar el segundo gol de River cuando Aldo Siby le jugaba mano a mano a este River de Gallardo. Aquí en el estadio monumental, gol de Borré cuando entrábamos ya en el descuento de la primera parte. River 2, Aldo Siby 1. El goleador de la era Gallardo, el goleador del campeonato, el goleador de goles importantes. Centro de Angileri, gol de Borré, alivio, respiro, parir al vestuario. Angileri para Paradella, la tiró para Suárez, arranca Suárez. Suárez propone el mano a mano, la tiene Suárez, Suárez que la levanta, lo marcan a Suárez. La tiene Suárez, Suárez la dejó para Paradella, va Paradella, es gol de Girotti, va Paradella, tiró. Gol de River, Paradella, para Paradella, eran los mejores minutos de Paradella con la camiseta de River. Se le dio el gol a Paradella, el que vino a River para reemplazarlo a Nacho Fernández. Paradella, marca el tercero para River para clasificarlo. A los cuartos de final de la Copa Profesional del Fútbol Argentino, Paradella, Paradella. Los mejores momentos de Paradella con la camiseta de River, andaba jugando cerca del gol. A los 39 minutos del segundo tiempo, River 3, Aldo Siby 1. Y Suárez es crack, hizo todo bien y Paradella definió, tenía tiempo, espacio, River, tenía que pensar para definirlo. Siempre es lindo ganar 3 a 1 y si es un día 9, mucho mejor. Va la pelota para Armani, la tiene Armani, Armani devuelve con el pie derecho, levanta la pelota para Vigo, la tiene Vigo, domina Vigo. Vigo viene contra la derecha, soltó la pelota por ahí de la cruz, viene de la cruz, la pide Suárez. Sí, 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 gol de River Suárez. El oreja Suárez, afina el oído para el domingo que viene en la cancha de Boca. Volvió Suárez y el ataque de River es otra cosa, marca el cuarto gol en el minuto 90 prácticamente, River 4, Aldo Siby 1. Y la calidad, pura calidad a Suárez, le hizo hacer el gol a Paradella e hizo su gol sin recorrido, como Francescoli. Enorme Suárez, 4 a 1, se extrañó mucho, se extrañó esta calidad. River, ganó River, ganó River, clasificó River, ganó 4 a 1 el equipo del muñeco Gallardo hasta que pudo, le jugó de igual a igual. Aldo Siby, a River, pero después River empezó a encontrar espacios, desarrollo individual, juego colectivo. Y le terminó haciendo 4 goles al equipo marplatense con Montiel, con Borré, con Paradella y con esta vuelta auspiciosa de Suárez a pura calidad para marcar los 4 goles de River Braida, había marcado el empate transitorio para el equipo de Mar del Plata. River ha ganado 4 a 1, ha clasificado River, como están las cosas hasta ahora, habrá clásico en la plancha de boca el domingo que viene, pero River está acostumbradísimo a este tipo de situaciones. Ha ganado River, comentarista, ha goleado, ha ganado 4 a 1, ha retornado la calidad de Suárez. Fue más ambicioso Aldo Siby que Racing y lo perdió, fue más ambicioso Aldo Siby que San Lorenzo y lo perdió. A River con espacio, River con espacio te liquida, te mata. En el segundo tiempo aparecieron esos espacios, por eso estos aplausos de allegados y dirigentes, misión cumplida, hizo 4 en el Monumental. Gracias.